¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No lograron acabarlo! ¡Guishé, Jonathan, guishé! Salió el héroe casi muerto A la ciudad de Tijuana Ahí le hicieron cirugía Y me doy igual de su cara Después allá hay un proceso Pero siempre por la barra Ayer de ese le cayeron, donde estaba el asquerado, pero todas esas mujeres, ayer se la ha penetrado, después se fue a llamar a linda, en el héroe a la portada. Ya no sé quién, yo soy guajera, le quitaron, que me tuerren. ¡Gracias! ¡Aplausos de Joné! ¡Gracias por ver el video! ¡Continuamos! ¡Un aplauso amigo!